Hola a todos, ¿qué tal estáis? Foylex, aquí estoy jugando a la tema especial de Pokémon Rubio Mega y Zafiro Alpha. Bueno, en este episodio vamos a ver si se conserva el nivel que he subido con Glalie. Sí, hasta la vez. A ver. He vuelto al nivel 40. Ahora, al parecer nos pueden aumentar los niveles, pero bueno, sé que hay gente nueva en Ciudad Algaria y vamos a verlos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde estará la gente nueva? Ahí está el líder Erykor. Sí, ese día será cuando esté jugando al Rubio Mega y Zafiro Alpha. Joder, sonando golpes. ¡Gracias! 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 Fen Already! ¡Gracias! 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 A lo mejor es que hay que caminar así de lento para lo de los Pokémon en la hierba, ¿no? ¡Qué puto asco! ¡Joder! Me cago en todo. Encima a veces se me va el D-pad. Bueno, perdón, se me va la consola. Y también he tenido a veces problemas con el D-pad, que no va bien. Macho, eso se ve muy mal, ¿eh? Yo creo que sí se ve mejor. Es que, macho, es que se ve fatal. Ahora yo creo que se ve un poco mejor. Ay, ¿qué era eso? ¡Me cago en todo! ¡Que no corras, imbécil! ¡No corras! ¡Qué problema tienes! ¡Joder! A ver, ¿pero cómo cojones es esto, tío? Es que no lo entiendo bien. A ver... Me cago en todo. Al parecer hay que ir... ¡Venga! Quiero encontrar a unos Pokémon. ¡Ahora! A ver qué era. ¡Era un pediper! ¡Claro! Es que lo que aparecía ahí no tenía aspecto de peliper. Parecía un maitiena. ¡Joder, macho! No sabía yo que había que hacer eso de ir lento. Hay que hacerlo con el joystick y lentamente me cago en todo momento. Había movido sin querer la DS. En fin. A ver qué más necesitas hay que hacer. Sete. 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 Venga, se puede saltar todo eso con el botón Start Octava misión Y hay nada más gente de Ciudad de Algaria Venga Esto va más lento que un caracol, tío Nueve veces, sí Y a ver la gente nueva Anda, también se puede caminar así Con el joystick por aquí No solamente en esos sitios Y mira que no darme cuenta Un momento, ¿y esto? Un roomies Y no había un tío aquí que decía que buscaba un roomies o algo Me Ah, no, han desaparecido Petra y Marcial También se puede caminar así Y no estaba bien Un tendimiento Una vez Exacto Unruc Y no Unruc Y no Y Y Y sucking tema Y Gracias por ver el video. Pues no tengo ni idea, tío. Vamos directamente a por la siguiente misión. A ver si es una isla distinta. Esta era la misma que la del Skitty de antes, ¿no? Pero ahora hay entrenadoras guays. Esta me suena. Ya combatí contra ella en el episodio anterior. Vamos con Vauhélido. Aguanta el Vauhélido. Vamos a coger otro Pokémon. Vamos a probar un poquito a Swampert. Vamos a probar un poco a Swampert. Que me trabo demasiado al hablar. Y este. La Ocrua Ancestral. Eso estaba en... La Ocrua Ancestral yo recuerdo que estaba en Arrecípolis. Swampert. Vamos con Cascada. ¿Qué? Acaba... De hacerme... Antojo. Ahora tienes que fallar la Bomba Lado, ¿verdad? Ah, pero... La habilidad ausente... Le impide atacar. Antojo. Creo que esto no funcionaba... Además de que no puede robar Megapiedras si el Pokémon puede evolucionar con ella. Sí. 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 Pues claro que no me pudo robar la mega piedra a Swampert Porque podía evolucionar con ellas Estos movimientos como Ladrón y Antojo la verdad es que son algo confusos Absol Bueno, vamos a probar algo... Va a ser interesante Vamos a ufarme la evolución Y a ufar un hidrocañón Contra este Absol Esto lo va a petar completamente Ahora vamos a tener a Mega Swampert Que ha engordado bastante la verdad Y a pesar de ello puede hacerse rápido con la lluvia Y ahora me acaban de joder la estrategia con un mordisco Bueno, no importa mucho, ahora vamos con hidrocañón y falla, por supuesto Claro que falla, hombre Danza espada, muy bien Como un Absol Se lía ufar de una espada Se acabó Swampert Hidrocañón Así se hace Y lo he tumbado de un solo golpe Bueno Bueno Eh Saldrá un Pokémon salvaje No sé Ah, pues no, no ha salido Un Slakoth Vamos con Mamafango Esta es la última Vamos a probar también a Mega Steptile Que nunca antes lo había probado Vamos a ponerla en el primer lugar Ven para que si te atreves Oye, está chula esta música, ¿eh? Absol Bueno Hagamos algo divertido Vamos a acabar esto por la vía rápida Vamos con Mega Evolución Y utilicemos Planta Feroz Mega Steptile Será de tipo Planta Dragón, ¿verdad? Eso es Y encima aparece así como de espaldas Apuntando al rival con la cola Ahora se da la vuelta Y veas en la planta Feroz Y esto lo ha fulminado Completamente Y sí Mega Steptile Y la planta Dragón Me acorde bien Y exceptan ahí de espaldas Ahí sale el misterioso De todos los combates Volvamos a Ciudad de Algaria Aquí está Gira Lo que sale Y lape Esincronización Sí La relación Y sin Esincronización Y la Y la Qué Ver homme Y tengo un start Y no No puedo pasar a Glalie Vale Vamos a conseguir la décima misión Y entonces ya pararemos el episodio Bueno De momento me están gustando Estos vídeos que estoy haciendo De la demo y también me están gustando bastante la demo Excepto por el tema del entrenamiento Claro El equipo ha cambiado de orden otra vez Exactamente Granizado Vuelvo hasta el principio Vámonos Estoy preocupado ahora mismo ¿Qué me deparará este combate? ¿A qué me van a enfrentar? A ver qué equipo tiene y a ver Lo fuerte que es No es el anciano de antes ¿Será que tiene otros Pokémon? Sea como sea Yo empiezo esto con No, con Swampert Vamos con Swampert Ahora me sacará uno de planta Es que lo veo venir Es que lo veo venir Vale Este es su hermano Muy bien Es su hermano Pero Veamos con quien empieza Con un Blaziken Toma ya Está al nivel 40 Está al nivel 40 Y tiene corpulencia Me está entrando ansiedad ahora mismo Con todo esto Ay madre Corpulencia Un Blaziken con corpulencia Un puto Blaziken con corpulencia No, 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 no Ah pues No ha sido tan fuerte Come menos vos Blaziken Adiós Ahora tendrá un equipo Idéntico al mío Lo sé Lo sé Es que lo sé No tengo poderes Pero lo sé Esceptile Yo creo que ya sé Que hacer contraceptile Ay Y como tenga planta feroz Y si tuviese planta feroz Me haría un daño Bestial Sceptile Al nivel 40 Vamos con Vao Gélido Hoja aguda Ah pero tengo también A Blaziken Hoja aguda No ha sido para tanto Ala Comete un Vao Gélido Ay pero ahora tiene Activada la habilidad Espesura Eso es Mierda Me cago en sus muertos Me cago en sus muertos En sus putos muertos Joder Macho Me ha jodido vivo Es que no es justo Voy a perder Voy a perder Voy a perder Lo sé Voy a perder Lo he logrado Lo he logrado Swampert Solamente Debo de Jugar bien Y ganar este combate He de conservar la calma Sé que puedo ganar Pero me va a costar No va a hacer algo fácil Vamos con Hoja aguda Y ahora si estoy un poquito desconfiado Ah pues no Me he debido desconfiar Su último Pokémon va a ser Gleili No sé Es Geriyama Es Geriyama Es Geriyama Es Geriyama No es Gleili Es Geriyama Es un puto Geriyama Es un puto Geriyama Joder Al nivel 42 Joder Al nivel 42 Al nivel 42 42 42 Me cago en sus muertos Sceptile Por favor Eso es Pégale bien fuerte Aplástalo Ah Otro Pokémon debilitado Pues muy bien Vamos a ponerle fin a esto Blaziken No puede utilizar objetos ¿Verdad? Ah sí Hiperpociones Y curas totales Ahora Acabemos con esto Lanza llamas Adiós Geriyama Adiós Lo he derrotado Vaya Es único Es mi férrea convicción Pues no Ha sido fácil Lo he logrado Lo he logrado Diez misiones Ha estado bastante chulo Este Gleini me encanta Bueno Pues nada Vamos a dejar por aquí Este episodio Esperemos que cargue el título Bueno amigos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Este episodio Y hasta el próximo video Y hasta el próximo video Y hasta el próximo video ¡Gracias!